Hola Tauro, este es tu horóscopo para este mes de octubre. Te salió 4 de espadas, 5 de bastos y reina de bastos. Bueno Tauro, las cartas me están diciendo que en este mes de octubre vas a tener muchos conflictos a nivel de personas que están en tu entorno. Me habla que va a haber posiblemente pérdidas, posiblemente alejamientos de personas que están a tu alrededor, las cuales vas a empezar a tener un conflicto, peleas, discusiones, conflictos disyuntivas. O bien te vas a alejar de esas personas, te vas a tener que alejar de esas personas, las cuales ya hace tiempo, hace 4 tiempo atrás ya venís discutiendo, peleando, etc. Y sus sinónimos. Me muestran las cartas básicamente una figura de autoridad femenina involucrada en este asunto. Una persona que tiene malas intenciones para con vos. Me muestra que es una persona manipuladora, una persona que no te conviene en este momento de tu vida. Me dice, como oráculo, como consejo, me sale la carta de los enamorados. Me dice el oráculo que ante esta disyuntiva, ante esta situación que estoy hablando, me dice que vas a tener que tomar decisiones. Y esas decisiones van a hacer que sigas adelante y determinen que sigas adelante en tu caminar, en tu vida cotidiana. Me dice que con respecto a esta persona, a esta figura de autoridad femenina y con respecto a estas disyuntivas que tienen que ver con esta persona, me dice que vas a tener que tomar decisiones. Sí, seguir con esta persona o bien alejarte de ella. La decisión que tomes va a ser la que determine en tu vida cómo avanzar, ¿sí? Pero me dice que estas situaciones, la carta de los enamorados, la vas a poder resolver y vas a poder salir adelante. Espero que te haya gustado, Tauro. Te mando un abrazo gigante. Hasta pronto. Shalom, shalom.